Y me voy a Jalisco con Janael Ortiz. Janael, ¿me escuchas? Adelante. ¿Qué han dicho las autoridades acerca de este caso? ¿Tamales con carne humana? ¿Qué tal, Nacho? Tal como lo mencionas, un caso que dio bastante de qué hablar estos últimos días aquí en el estado de Jalisco. Y es que salió este caso, como lo refieres, de tamales con carne humana, el cual ya fue completamente desmentido por las autoridades, por la comisaría municipal de Zapopan. Y es que esta noticia comenzó a circular de esta doña tamales que vendía estos productos en Valle de los Molinos, una colonia, un fraccionamiento que se encuentra fuera del área metropolitana de Guadalajara, fuera del periférico de lo que es la zona conurbada de la ciudad. Y ante esta situación, las autoridades de inmediato emitieron un comunicado a través de redes sociales, a través de Twitter y de Facebook, en donde aseguran que ellos no detuvieron a ningún Ester ni a ninguna Teresa que estuviera vendiendo estos tamales, como lo mencionabas al principio, no con carne de pollo, no con carne de puerco, ni de res, sino con carne humana. Entonces, las autoridades desmintieron por completo que esta señora tamalera vendiera tamales con los restos que se presumía en ese comunicado falso, en esa noticia falsa, eran los restos de su esposo. Entonces, esto completamente, Nacho, desmentido por las autoridades de Zapopan. Sí, además se había dado este agravante de que supuestamente esta mujer había asesinado a su marido y lo había hecho tamales, está desmentido. Pero, Jandael, vivimos en un país, mi querido Jorge, que también está aquí con nosotros. No me dejarás mentir, tú que sales muy tempranito igual a desayunar. Hemos visto incluso que agarran palomas en la calle, en la Ciudad de México, para hacer tamales. Ha habido rumores de utilizar incluso carne de perro para los tamales. En este caso, Jandael, lo echamos abajo y estamos verificando la información y confirmando que es falsa. Así es, Nacho, completamente como lo mencionas. Es una información falsa. Todavía hubiera sido un poco más verídico que hubieran mencionado que fuera con carne de perro, como lo que... Imagínate, imagínate cómo estamos, que todavía si nos hubieran dicho perro, dices, ah, órale, te lo creo. Pero pasa, órale, ocurre acá, se ha visto, se ha observado, se ha comido. No, pero dices tú, Jandael, ya no estamos ahí. ¿Eh? Dime, Jandael. Así es, efectivamente, pero sorprendió. Restos humanos se presumía de su esposo, pero fíjate que esta noticia tiene un detalle, y es que cuando la están redactando y la están publicando, dicen que la agarraron con las manos en la masa. Prácticamente dijeron, está haciendo los tamales, y desde ahí te das cuenta que es una versión completamente apócrifa, y que afortunadamente las autoridades apopan salieron, dieron la voz a través de un comunicado, como les menciono, para decir, no hagan caso, déjense llevar por lo que dicen las, lo que son las fuentes oficiales, los medios de comunicación oficiales, para que no hagan caso a este tipo de situación. También el hijo de la mujer que aparece en estas fotos que circularon por redes sociales, también emitió un comunicado porque dicen que van a proceder de forma legal por esta difamación en contra de una mujer, la que aparece en las fotos, y es que ellos ni siquiera son de Jalisco, Minacho, son de Puebla. Ok. Bueno, ahí está. Y para eso también está el equipo de Imagen Noticias, con rigor y con el periodismo para investigar estas historias y hacer nuestra chamba y desmentir cuando haya que hacerlo. Gracias, Janael. Gracias, mi querido Jorge. Ahí nada más échale ojo, a lo que te vayas a empacar, mi querido George, esta mañana. Doble verificación. Si vas con el patraca, mi colega camarógrafo, que lo pruebe primero él. Con el patraca. Ah, vas con el patraca. Así es. Entonces, mira, a mí me ha tocado igual hacer coberturas con el patraca. Dale a probar a él primero, dale cinco minutos, a ver cómo le va, y ya luego tú lo pruebas. Ahorita vamos a ir a los tamales de carne saladita y él va a ser el primero que va a probar y ya luego vemos si le entramos o no le entramos. Ya le entras o no. Salúdame al patraca. Gracias, colegas. Te lo saludo, Nacho. Gracias, gracias, mi querido Jorge.